Phil Spencer, jefe de Xbox y Microsoft Gaming, se disculpó recientemente sobre el terrible lanzamiento de Redfall esta semana. El máximo responsable de la marca fue entrevistado en el podcast Kinda Fundy Games, donde reveló sentirse apenado por la mala recepción de Redfall, producto de su pésimo estado en su estreno. Spencer mencionó que el objetivo del equipo nunca es lanzar juegos a medias. Lamentablemente, el más reciente título de Arkane no cumplió con las expectativas de los fans ni de la crítica. Según el jefe de Xbox, problemas internos causaron que el desarrollo no fuera tan fluido como esperaban, causando el desastroso resultado final. No obstante, tranquilizó a todos mencionando que estos problemas de gestión ya están siendo atendidos y esperan no cometer el mismo error en lanzamientos futuros.